Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar escuchando cada jueves. Vamos a comenzar ya, desde este momento en vivo, con una entrevista colectiva. Está con nosotros Dino de Laura. ¿Dino de Laura? De Labra. De Labra. Me acordé de alguien, quizás. De Liri, de Liri, de Liri. ¿Quién se encuentra en controles técnicos? Joaquín Sabina. Perfecto. Y ya se va Isabel Pescador. Mi nombre es Jaime Chaydez. Estaremos hasta las 9. Me da mucho gusto que compartamos esta información aquí mismo en cada jueves. Imer 102.5 www.imer.mx y después la diagonal para fusión. Y bueno, si tienen alguna pregunta a lo largo del programa, marquen el 681-3394 y estaremos muy gustosos de poder platicar con ustedes. Por lo pronto Dino, bienvenido. Muchas gracias Jaime, nuevamente aquí con tu público, con tu programa, pues trayendo información acerca de lo que estamos viviendo aquí en nuestra ciudad y en Baja California, ¿no? Esta oleada de OVNIs, de objetos voladores no identificados. Y traemos a la sociedad un gran evento, un magno evento, el Encuentro Internacional OVNI, aquí en lo que es en Canacintra, en Tijuana, para que todos se enteren de lo que está pasando, no solamente en conexión con Tijuana, sino lo que pasa en el mundo y lo que podría estar pasando en los próximos años con este tema tan interesante de los no identificados. Oye, ¿van a hablar de OVNIs y de extraterrestres? Sí, la realidad extraterrestre es... ¿Una cosa va con la otra? No, digamos que el tema OVNI es, por la palabra, es la mercadotecnia, ¿no? Lo que es el objeto volador identificado, que todo el mundo conoce, que relaciona con los marcianitos y con toda esa de cosas, ¿no? Pero la realidad extraterrestre está implícita incluso en nuestro ADN, en libros antiguos, y se tiene que tratar como tema aparte. Pero obviamente nosotros, al estar trabajando con estas informaciones, pues lo damos por enterado para que la gente se sepa que el objeto volador identificado tiene una relación en una de tantas hipótesis que podría contener los aparatos que vemos en el cielo, ¿no? Pero realmente hay muchos estudios ya, científicos, la NASA y otras agencias están sacando información acerca de lo que ocurre en nuestro entorno, en esa realidad extraterrestre. Y el tema del objeto volador identificado, pues ahora sí que ahora se llena en nuestro espacio de aparatos, incluso de manufactura humana, y que verdaderamente sí son objetos voladores identificados, porque no sabemos qué es. Sí, nadie está diciendo que sea algo raro o algo espeluznante. O extraterrestre en sí, ¿no? Simplemente no sé qué es, ¿no? Y eso es lo interesante, porque vamos descubriendo que los gobiernos tienen tecnología muy avanzada, que van casi 30 años hacia arriba de nosotros, y que no la podríamos entender. Si nos ponemos a pensar que en el año 52, en la guerra que tenía Estados Unidos de Corea, ya manejaban la tecnología del celular, y manejaban otras tecnologías que para nosotros era inconcebible, para nuestros abuelos o nuestros padres hubiese sido como de chiste, pensar que alguien se podía comunicar así sin alambre, digamos inalámbrico. Oye, ¿sabes que en los años 20 del siglo pasado, en esta ciudad que se llamaba Ciudad Zaragoza, había un fotógrafo llamado Nonaka, Kingo Nonaka, japonés, y hay una de sus fotografías, aparece un dron. No, de hecho, ¿te acuerdas que una de las fotografías que tenía que yo saqué de la Sociedad de Historia de Tijuana, en la construcción de la presa de Belargo de Rodríguez, aparece un platillo volador? Estábamos hablando a lo mejor de los años 30, principios de los 30, y que esa fotografía, incluso yo la tenía en una de mis conferencias, estaban, decían en esa fotografía que estaban fotografiando a sus hijos. Estaban los niños como con un gorrito de esos de escuela militar, eran tres, y atrás estaba un platillo volador de la época que nosotros conocemos como los 40, pero para Tijuana ya era una realidad los platillos voladores. Esa foto de Nonaka, como te digo, yo la saqué. De hecho, aparece... Eso no lo sabía. Aparece... Yo no me acordaba. Incluso apareció en primera página de tu sección, del 4 de agosto del 2005, o 2006, si no me acuerdo, tú sacaste una sección completa con la, digamos, la colección de Nonaka. Sí. Y de esa fotografía... Pero yo no puse que había un platillo. No, 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 tú pusiste la colección, pero al ver yo esa fotografía, la identifiqué, la fui, la busqué, y estaba en la Sociedad de Historia de Tijuana, en el archivo, y esa fotografía representó para mí una evidencia de que los platillos voladores en el año 32 o 33 ya estaban circundando la ciudad de Tijuana. Bueno, él estuvo de los 20 a los 40, la Segunda Guerra Mundial, lo corrieron de Tijuana porque los japoneses e italianos no podían vivir en Tijuana porque los gringos estaban muy asustados, ¿no? Para que veamos que no solamente en estos momentos se asustaba la gente, sino ya desde hace muchos años. Pero no sabía esa historia del platillo, luego platillo... Busca en ese, debe de ser una sección que tú tienes... No, pues voy con el archivo histórico. Así es. Pero el que te digo yo, el dron, eso lo descubrí por un poeta que le dedica poemas al dron de Nonaka. Era un gringo que estaba experimentando y le hicieron que los drones anduvieran por la ciudad, pero eso fue hace casi 100 años. Obviamente, objeto no identificado para la gente porque no sabía qué era, ¿no? Ajá. ¿Y con quién vienes? Vengo, pues, con dos periodistas muy connotados que vienen de la Ciudad de México, reconocidos en Latinoamérica, entre ellos, pues, aquí nuestro querido amigo Daniel Muñoz Tobar, que está con nosotros. A quien ya tuve el placer de entrevistar el año pasado, ¿no? El año pasado. Y ya lo he seguido, bueno, he tratado de ver sus videos, de sus entrevistas, ya es muy común para mí, porque una vez que me toca un tema, le voy dando seguimiento. Continúas, ¿no? Les explicaba que el año pasado empecé como una especie como de hambre, hambre de conocer, y estos temas se me han vuelto pasionales. Entonces, por ello, cuando te conocí, de inmediato busqué tus páginas. Sí, sí, me acuerdo, estabas bien enterado, estabas. Y pues, bienvenido. Pues, gracias, y de hecho estamos aquí en la ciudad precisamente por el evento que nos convoca Dino en esta ocasión, este encuentro, que es el segundo para ustedes aquí en Tijuana, y que, pues, en esta ocasión convoca a más personas todavía, en este caso también vienen de Estados Unidos, alguien de Canadá, de España también, y que a partir de mañana ya vamos a estar aquí en el auditorio trabajando con, pues, todos estos temas, con una premisa que a mí me pareció muy interesante. En Canacintra, que está casi frente al auditorio municipal de Tijuana, que está en la esquinita. Y ese evento a mí me gustó desde el momento en que Dino lo planteó, porque dice como lema hacia una nueva investigación, y definitivamente yo creo que es lo que en este momento hace falta. Ha caído como en un bache bastante importante la investigación, porque las mismas personas que de alguna manera se interesaron por aprender un poquito, también muchos, perdón, debo decirlo con comillas, la verdad, muchos de los nuevos investigadores lo único que hacen es calentar la banca y viendo internet pasándoselo ahí, y vieron esto y vieron lo otro, pero de que se ensucian los pies, de no, pero para nada, ni como Dino, ni como tu servidor, como el mismo Johanna, que es una nueva generación de investigadores, que me consta, lo he visto, nos hemos encontrado en otros países, y que vamos buscando la noticia. Es muy diferente de hacer lo que se llama, en mi opinión, pseudo-investigación, y yo creo que esa nueva investigación tiene que volver a retraer cosas del pasado, pero también la tecnología del presente, o sea, utilizar los nuevos medios, pero con técnicas que nunca fueron para nada malas porque son periodísticas de investigación. Yo creo que eso es lo que ayuda mucho en la investigación, que hayamos periodistas dedicados a esto, con la mente abierta para darle la posibilidad a estos temas de aparecer en primeras planas, como en este caso, ¿no? Oye, y en mi disco duro, personal, en mi niñez está Pedro Ferriz, el papá. Santa Cruz. Santa Cruz. Ese, que era motivo incluso de burlas, de otro programa que era de los mejores para mí, de los polivoces, pero sin embargo, ahí está un antecedente, un pionero, de lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Claro, de las historias. Y Narciso Genovese, en Tijuana, a quien se puede incluso ver en YouTube, ya de entrado en años, pero el hombre que se atrevió a escribir un libro aquí en Tijuana y dar conferencias, y además eran unas conferencias de solemnes, en donde la gente pagaba por escucharlo, porque él escribió, yo estuve en Marte. Así es. Muy interesante, y él fue, digamos, el maestro de muchos de los grandes, ahora comerciantes, empresarios, diputados, senadores de aquí en la región, y lo respetan mucho porque yo he tenido pláticas con algunos y, pues, como una añoranza, dicen, el maestro Genovese, todas las cosas que nos enseñó, lástima que no esté ahora para que nos siga platicando de las vivencias que tuvo y de lo que él hacía y cómo hacía esos prodigios de un día desaparecer y otro día aparecer, era una cosa extraordinaria. Y él platicaba, obviamente, que sus viajes eran al Mato Grosso, allá a la Brasilia, tenían el movimiento donde salían y venían. Unas cosas interesantísimas que hasta hoy nos daríamos cuenta, o entenderíamos hasta hoy lo que él logró en aquel tiempo, 60, 70, pues todavía era como que guau. Y ahora ya es muy común, entrando a la red, encontrarte con un contactado en Guadalajara, un contactado en México, uno de Argentina, porque una cosa te va llevando a la otra, ¿no? Así es, ya por todos lados. Te quedas una hora y media escuchando historias que luego coinciden, diferentes voces coinciden y dices, no puede ser, no se pusieron de acuerdo. Así es. ¿Por qué todos están hablando de lo mismo? Esa es la nueva realidad extraterrestre en la que vivimos, la nueva realidad en la cual nosotros mismos nos damos cuenta de que esto ya está dentro de nosotros, que ya no es como antes, de que solamente es una fantasía, sino que ya la vivimos tan cotidianamente, y sobre todo aquí en la ciudad de Tijuana que vivimos a diario, a diario, avistamientos de todo tipo, e incluso apariciones de seres en La Rumorosa, Rosarito, que por ahí tenemos ya fotografías de estos seres que han estado apareciendo, que les han aparecido a gente que va de camping, a gente que anda en hiking, caminando, y ya tenemos fotografías de estos seres, ¿no? ¿Y tu otro invitado quién es? Bueno, tenemos a nuestro querido amigo, el periodista Johanan Díaz Vargas, conocido youtubero, reportero de Tercer Milenio anteriormente, y también pues del gráfico de la Ciudad de México del periódico que está con nosotros. Así es, pues un gusto saludarlos, buenas noches. Bienvenido. Gracias. ¿Qué es eso de ser youtubero de estos temas? Bueno, pues conocemos a esas personas o a estos jóvenes. Yo pensé que los youtuberos nomás se dedicaban a... Al relajo. Al giz, al chamba, changa. No, pues ahora hay una nueva corriente en México, que es en México y en Latinoamérica, de personas que estuvimos trabajando en los medios de comunicación, ya sea en radio, en televisión o en periódicos, y estamos abocados ahora a darle seguimiento puntual al tema de los ovnis, pero a través de las redes sociales, que es algo bien importante, porque ya no tenemos que esperarnos a que se publique en un periódico, en un programa de televisión o en uno de radio, sino ahora a través de las redes sociales es en tiempo real, realmente lo que estamos conociendo y nos estamos empapando de cualquier avistamiento que suceda en cualquier parte del mundo. Lo único que se necesita es tener un dispositivo móvil, una conexión a internet y ya. Y cabeza, ¿eh? Desde luego. Para saber qué o cómo interpretar esa cosa que estemos viendo allá arriba. Sí, sí, porque no basta con el aparato. Yo siempre he dicho que todo el mundo quiere ser fotógrafo, todo el mundo quiere ser periodista, pero a la hora de la hora no saben qué decir. No, desde luego, desde luego. Así es, y el tema de los ovnis es muy delicado, porque lo que para nosotros es un objeto volador no identificado, así tal cual, como se mencionaba al principio de este programa, para muchas otras personas le dan la connotación de que viene un ser de color verde al dentro, con unos ojos negros enormes, y no, 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 estamos hablando de cosas completamente distintas. El hecho de que una persona no pueda distinguir en ese momento lo que está volando en el cielo no implica que venga de otro mundo. Y yo creo que las redes sociales nos está sirviendo de mucho para tener información que anteriormente no la teníamos. Ahora el internet nos está ayudando, es una gran herramienta, pero así también como hay cosas buenas, también hay muchas cosas malas. Hay mucha intoxicación de personas, como tú lo mencionabas, de que, bueno, pues se creen periodistas de la noche a la mañana, y que yo creo que un día en la mañana se despiertan, ¿qué hago? ¿qué hago? Ah, voy a hablar de ovnis, ¿no? Porque no hay ningún rigor. No, claro que hay un rigor en todos los aspectos, porque hay que conocer el contexto general en el que se mueve el tema. Hay que conocer, pues, todo lo que implica los avances en cuanto a la ciencia, en cuanto a los investigadores estén proponiendo de las nuevas hipótesis de trabajo. Y eso es lo más importante que tenemos que hacer, entonces, dirigir a una gran audiencia a través de las redes sociales, enfocadas para que ellos sepan y conozcan y tengan todas las herramientas necesarias para llegar a conclusiones a partir de lo que nosotros les estamos brindando. Y como decía Daniel, es importante que los investigadores actualmente vayan al lugar de los hechos, y no porque sean youtubers, nada más van a estar detrás de una computadora. No, si no vas al lugar, si no estás ahí entrevistando y todo, mira, te lo platico así brevemente, hoy por la mañana muy temprano, estuvimos ahí en la garita de Otay, preguntándole a la gente, preguntándole de estos avistamientos que se... ¿Pueden marchar o qué? No, 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 estuvimos ahí pues preguntando sobre estos avistamientos que se registraron. En la segunda marcha, en la segunda marcha, estamos hablando del 23 de enero, y yo también me enteré por Telemundo, y sí, se ve claramente cinco o seis puntos luminosos que no pueden ser drones porque estaban detrás de las nubes, y esto está grabado durante más de un minuto. Exactamente, es importante esto, pero ya cuando estamos en el lugar de los hechos, la gente refiere que fueron, pues, bengalas. Y dices, bueno, a ver, tenemos dos aspectos, uno de ellos, que sean ovnis, objeto volador no identificado tal cual, y por el otro lado, que sean las bengalas. Y yo les preguntaba a la gente, bueno, ¿y dónde puedo conseguir una bengala? Y fui hasta el lugar, fui ahí a la zona centro de Tijuana, y bueno, pues, estuve con las personas que están autorizadas por el gobierno para poder vender esto de los cohetes o la pirotecnia, y al mostrarles yo el video, me dijeron, esto no corresponde a nada de lo que nosotros vendemos. Porque todo lo que sube, explota y genera luz, y esto permanece allí arriba en el aire. Y hay que recordar que los testigos aseguran que fue por cerca de 10 minutos. Entonces es ahí cuando ya hacemos ya la labor de investigación, estábamos en el lugar, le fuimos a preguntar, pues, a todas las personas que encontramos ahí, y eso es lo que se tiene que hacer siempre. Curioso. Dino, en la publicidad de esta, no sé si es Expo o Encuentro. Encuentro internacional. Encuentro. En Congreso. En Congreso. Veía algo sobre, en especial sobre Tijuana. ¿Algo está pasando en la ciudad o por qué razón se está identificando este lugar? Sí, vivimos realmente una oleada tremenda en la ciudad de avistamientos de todo tipo. No solamente los avistamientos que teníamos hace unos años de esferas, de luminos, como la que vivimos ahora en las garitas, sino que estamos incluso teniendo evidencia de platillos voladores. Bueno, hace unos cinco años que estuviste aquí, pasó una serie de fenómenos interesantes, ¿no? Así es. Se nos fue la luz, lo cual raramente ha sucedido aquí. Se nos fue la luz, se apagaron los teléfonos, se prendieron, y en el aeropuerto de Tijuana, esa misma noche, en ese mismo momento, había avistamientos de ovnis, ¿no? Así es. Y en las cinco y diez, no sé también qué pasó, qué explotó, todo al mismo tiempo. Todo estaba sucediendo en ese momento. Esos fenómenos que tú dices, Jaime, han sucedido siempre en la ciudad, a veces con cierta periodicidad. Pero ahora, a partir de abril, de abril del año pasado, tuvimos un video que también circundó a Telmundo, el famoso video de La Carita Feliz, que salió en todas las cadenas del mundo. Aquí, Telemundo estuvo haciendo aeroplajes. Sí, yo lo presenté, incluso. También Daniel ahí, en su programa de Un Nuevo Día, y generó una expectativa enorme en Playa de Tijuana, ocurrió esto. Y a raíz de eso, en abril, ocurrieron, ese mismo día, un reporte que yo atendí de varios abducidos en el hipódromo, en el famoso hoyo diez del campestre. Una familia abducida completamente. Ah, yo pensaba que en el hipódromo, en el casino. No, 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 esa es otra cosa. Sería interesante que jalaran a unos diez, quince mil de ahí. Con todo el dinero, ¿no? Y el estallido de los todos. Entonces, te digo, eso ocurrió en ese abril del año pasado, y a partir de abril empezamos a tener avistamientos de todos lados y de todo tipo. No solamente de esferas, sino de platillos, de luces. Y la información que traemos en estas conferencias, en la conferencia, por ejemplo, que traigo yo, ahí traigo una serie de fotografías diversas, desde Rosarito, Tecate, La Rumorosa, y muchas de Tijuana, de aparatos de prodigios que la ciudadanía está fotografiando. ¿Te recuerdas que yo te pregunté hace seis años, más o menos, en esto que hemos estado platicando, de las fotos en donde las nubes, se hacía un círculo muy interesante, perfecto, que era inexplicable. Y que ahora ya nos damos cuenta, precisamente, de que ya esas nubes inexplicables que tú mencionas, se están convirtiendo en esto, en la realidad nuestra, en lo que estamos viviendo realmente en una ciudad que ha generado una gran controversia en los años pasados, ¿no? Por ser una ciudad, en los años del casino, que tenía un magnetismo especial, ¿no? Con la cuestión del juego y todo eso, y que ahora nos está dando un patrón más de una ciudad de luz, de apertura, de conocimiento, de cultura, de otro tipo de cosas que le está llamando la atención. Oye, la reciente fotografía que también te pregunté, porque eres mi asesor de cabecera, en la segunda marcha, precisamente, ese día, y el Cuauhtémoc, la estatua de Cuauhtémoc, hay dos fotografías en especial, y hay un halo, hay un halo que lo rodea. Yo vi esa foto, yo vi esa foto, y es impresionante, efectivamente. Es impresionante. Y esto, que es bien interesante, era algo que teníamos allá por los años sesenta, setentas, y es lo que venimos a llamar oleadas. Estas oleadas no han sido en esta sola ocasión, han tenido lugar durante muchas veces. El querido amigo, don Pedro Ferri Santa Cruz, dio a conocer varias de estas oleadas en su celebérrimo programa, Un Mundo Nos Vigila. Pero bien lo dices, era otro tiempo, las personas no estaban preparadas. Yo era niño, yo me acuerdo que yo lo veía, yo me fascinaba viéndolo, y mi padre se fascinaba viéndolo, y mi madre decía, ya cámbiale eso, por favor. O sea, en las mismas familias había división, pero él reportaba las oleadas. Y hubo una gran oleada en el setenta y cinco, aproximadamente, y se veían este tipo de cuestiones, y eran cuestiones de fenómenos lumínicos, de esferas, de objetos ovalados, y claro, las fotografías no es lo que hoy tenemos de cámaras de alta definición para nada, y pues había que esperar a que se revelara el rollo, y de repente eran tan interesantes que se los robaban los que los revelaban. Pero ahí están las fotos, y están en las hemerotecas, y salían en las primeras planas, y yo creo que ahora estamos viviendo un poco lo mismo, pero hoy tenemos acceso a una nueva tecnología, y sobre todo a las redes sociales, que te permiten hacerlo todo en tiempo real, y pues ya lo vemos, lo que acaba de pasar en Israel, ya nos enteramos hoy, lo del terremoto que, por ejemplo, el de 8.9, que acaba de pasar hace apenas unos ocho o nueve días, nos enteramos todos al instante, y de lo que acaba de pasar en Israel. Una extraña nube también en Michoacán. Sí, la extrañísima nube. Entonces, esta conferencia, este encuentro, pues va a traer la oportunidad de ver un poco de todos esos diferentes ámbitos que tenemos, muy disímulos investigadores, porque hay quien se dedicó en su tiempo a lo que llamábamos ROTS, que es José Escamilla que viene, y pues que lo va a ver desde su ámbito, desde Estados Unidos, desde cómo lo ven desde allá, una persona que se ha dedicado, como un gran experto de productoria de televisión, a verlo, personas como nosotros que somos de campo, contactados también, un asesor del expresidente Jimmy Carter también, el doctor Albrecht Lambert Munguevre, estará, y bueno, hablando de cosas tan impresionantes como viajes a Marte, y cosas por el estilo. Entonces, creo que va a ser como encuentro muy nutritivo, muy propositivo, muy proactivo en cuanto a la propuesta como tal, pero sobre todo, Jaime, una interesantísima oportunidad para todos para ponerse al día de cosas que tal vez no aparecen en las redes. Yo, por ejemplo, voy a hablar sobre investigaciones que me han llevado 30 años de trabajo, titulé mi conferencia Nuestro pasado extraterrestre, y la idea es mostrar un poco de nuestro pasado genético, de los creadores del hombre, y de qué tan atrás estoy hablando de cientos de miles de años, en los cuales llegaron las razas de Orión, de Proción, de Alfa, Centauri, de Pleiades, con la raza negra, roja, blanca y amarilla, y posteriormente el injerto genético de la raza gris, que curiosamente coincide el momento de las abducciones, que es cuando la raza gris se da a conocer como tal, con la llegada de los llamados niños índigo. Y ha habido muy pocas personas que yo conozca dentro del medio de este tema que puedan tener la capacidad de ligar estas dos realidades. Pasa como cuando me tocó estar en los medios haciendo toda esta ligazón de las cuestiones religiosas con las cuestiones ovni, y que me tocó presentar las entrevistas de los ángeles extraterrestres, que el asesor del Papa, se llama un señor Balducci, que tantos otros me venían diciendo y que se sembró una cosa así. Y que tienes ahí en internet. Sí, está en todo la información. Ahí está todo, en espacioalternativo.tv. ¿Qué quieres decir en el lugar? Ese espacioalternativo.tv es mi sitio, es mi página. Y ahí hay una liga directa. Ahí lo pueden bajar, es completamente libre. Y claro, son segmentos de entrevistas muy largas. Pero yo creo que ahora el punto tiene que ver con esto. Lo que ya sabemos que los ángeles pueden ser extraterrestres, es una opción, se puede. Ahora entender que si efectivamente estos seres ya son reconocidos por todas las iglesias como la posible presencia divina de la que se hablaba, más ahora en este año que estamos viviendo los 100 años de Fátima, viviendo el año en el cual se va a dar a conocer el milagro de Garabandal, de que se cumplen 50, no mentira, sí 50 años de la reocupación de los judíos de toda la parte de Jerusalén y todo esto. Curiosamente también en este año se están esperando una gran cantidad de estos fenómenos que podríamos perfectamente ligar a nuestro origen divino, pero desde ese ámbito más genético. Es decir, podrían ser nuestros creadores. Y de esto acabamos de estar justamente Dino, Johanna y tu servidor en Perú, y las piedras de Ica son muy contundentes en cuanto a eso. Muy contundentes. Pues aquí en México tenemos muchas, pero muchas veces más piedras de este tipo que están siendo apenas dadas a conocer. Y claro, hay unas que son como muy, muy conocidas, que se las conoce como las piedras de Ojuelos. Pues bueno, hoy puedo decir que en el poder de tu servidor y de un amigo con el cual las tenemos, tenemos alrededor de 50 mil. Me comentabas la ocasión anterior. No hay que olvidar los 100 años de Pérez Prado, de Ted Infante y del Santo, el Mascaraba de Plata. Sí, ¿no? El Santo de OVNIs. A lo mejor eran extraterrestres también. Posiblemente. Y que peleaba con los extraterrestres también, ¿no? Sí, divertidas películas. Que a lo mejor ahora se van a remasterizar y revalorar y se van a analizar. Sí, claro. Incluso el mismo piporro, ¿no? Vamos a un corte de estación y ya vamos a hablar del programa para que lo expliquen claramente. Seguimos aquí mismo en Cada Jueves. Estoy platicando sobre este encuentro internacional que se va a dar a partir de mañana y el sábado. Incluso el domingo hay otra actividad que ya nos van a explicar. Sin costos, sin dinero, sin nada que tenga que ver con ello, pero vamos a hablar de las presentaciones y ya que hablen por teléfono a los lugares en donde van a estar las actividades. El viernes, o sea, mañana a las 4 se inaugura. Así es. Y ya a las 4.15 comienza la primera conferencia. Así es. El doctor Alfred Weber estará hablando acerca de esta nueva humanidad, esta nueva conexión con el universo, lo que viene para la humanidad en los próximos 25, 30 años. No, pues yo quiero saber lo que viene en los próximos 25 días. ¿Me aterras a ver qué va a pasar? Sí, claro. Bueno, este... Es tan cambiante todo. Aquí lo interesante... Si me está asegurando que vamos a vivir 25 años más, yo pago por ver. Pero imagínate que él está explicando lo que es, en lo que es la cuestión del universo, de todas las realidades juntas, ¿no? Realmente lo que vivimos en nuestro mundo, pues es una gran fantasía, una gran irrealidad. Es como las páginas de un libro, ¿no? Es como que nuestras emociones al máximo nivel y un gran teatro, ¿no? Lo que vivimos. Entonces tenemos que empezar a entender que nuestra vida no solamente es esto, ¿no? Sino que somos más allá de esta dimensión. Y eso es lo interesante de la conferencia de Dr. Weber, que nos habla precisamente de esa visión completa y total de lo que está ocurriendo y lo que puede ocurrir en la conexión con todos los demás universos unidos, ¿no? Y es bien interesante las teorías dimensionales y conectadas a lo que es nuestra realidad y nuestra conciencia, ¿no? Esa sería la conferencia más o menos de lo que estaría hablando el Dr. Weber, un especialista de estos temas, del padre de la exopolítica, que es la relación entre los humanos con los seres inteligentes, que obviamente asesoró a Jimmy Carter y a Ronald Reagan en ese tema, ¿no? Y a las 5.30... 5.30 tenemos... El maestro Johan Díaz. Exactamente. Ahí voy a hablar acerca de... En 1965 se dio una de las oleadas más importantes en la República Mexicana, pero a su vez marcó a cerca de 30 a 40 países en general donde los objetos voladores descendían, dejaban huellas y de esos objetos descendieron seres. Se asegura que en ese momento fue cuando realmente el ser humano hizo el contacto directo con estas entidades llegadas de otras partes del universo. Y hay que recordar que en ese marco, bueno, pues en Italia se conoce una civilización que llega a nuestro mundo que se llama Amicizia. Y bueno, pues esta civilización llegó con la única intención a nuestro planeta de crear un nuevo orden mundial a partir de la paz, del amor, de la fraternidad, cosa que no funcionó, cosa que no sucedió y que estos seres se tuvieron que ir. Y hay que recordar también que dentro de este marco se da el famoso encuentro del Papa Juan XXIII con una civilización extraterrestre donde en su casa veraniega de Castel Gandolfo, bueno, pues él hace la comunicación y se asegura que hubo este concilio, el segundo concilio vaticano. Y hay que recordar, y esto es bien importante, que a partir de estos incidentes el mundo comenzó a cambiar en mucho. La OTAN en los años 60, mediados de los años 60, manda hacer un estudio donde se aseguraba, así tal cual, que había tres razas de extraterrestres que estaban ya involucrándose directamente en las actividades de nosotros. Es decir, tenemos por el ámbito religioso, tenemos por el ámbito militar, por el ámbito científico y por el ámbito civil, la presencia ya de estas entidades y de estos objetos voladores anómalos. Y es ahí cuando debemos de preguntarnos. Durante mucho tiempo, los seres humanos hemos querido hacer el contacto. El contacto se produjo en 1965 a partir de muchos incidentes y la República Mexicana. Se presentaron diversos estrellamientos, sobre todo en lo que es el desierto al norte de la República Mexicana, en zonas donde una hora o dos horas después de que se producían estos estrellamientos, llegaba la milicia estadounidense a llevarse estos objetos. Y es ahí cuando debemos de preguntarnos, bueno, ¿y las autoridades mexicanas qué es lo que hicieron? ¿Y por qué permitían que se llevaran estos objetos? Entonces, bueno, pues es una conferencia donde doy un amplio panorama de todo lo que sucedió en la década de los 60 y cómo al 2017 nos sigue todavía afectando muchas de las decisiones que tomó nuestro gobierno en torno a este asunto de los no identificados. Vaya, pues ya dio la conferencia, ¿no? Ya casi. ¿Y qué sigue? ¿Paradigmas? Los paradigmas... ¿Extraterrestres para la inmortalidad? Sí. Fernando Bosa. Nuestro querido amigo de Estados Unidos, Fernando Bosa, es un arquitecto futurista y trae la nueva propuesta de cómo se puede vivir y cómo se puede conectar la geometría sagrada a nuestras viviendas y cómo esa es una de las, digamos, de las hipótesis que los extraterrestres nos han dejado de cómo podemos armonizar nuestro ambiente y nuestro equilibrio a través de nuestras viviendas, de nuestra alimentación, de todo lo que actualmente estamos viviendo. Entonces, él trae una información y una propuesta para la humanidad de cómo podemos, a partir de hoy, empezar a vivir en plena armonía, en plena conciencia con el universo, ¿no? A través de la geometría sagrada. Estas duran alrededor de una hora, ¿no? Las intervenciones. para que no se aburra la gente. ¿Y hay lugar a comentarios de la gente que existe? Claro, claro, si tenemos 15 minutos en cada conferencia y la gente puede hacer una pregunta, ¿no? Bueno, a las 8 hay algo muy interesante, canalización en vivo, transmisión extraterrestre y contacto interestelar, mensajes de Cristo cósmico y sus legiones de luz con Alma Roeling. Así es, es bien interesante la conferencia Alma. Durante los primeros 20 minutos va a dar una información que ella tiene acerca del Cristo cósmico. No, digamos, del Cristo que usted conoce en su religión o lo que conocemos en la Tierra, sino más bien el Cristo cósmico, aquel que viene a dar un mensaje más abierto, más profundo de lo que estamos viviendo. Entonces, ella tiene información y tiene unas comparativas con algunos círculos de Inglaterra donde aparecieron los rostros de Jesús y que ella tiene unas canalizaciones y una psicografía que hizo años antes. Entonces, hace las comparativas de cómo la energía de este ser superior está incidiendo en que hoy en día la humanidad tenga cambios en su ADN y a partir de esas 20 minutos de plática ella entra en un trance donde se conecta y pide la conexión con uno de sus seres o alguno de los seres superiores de legiones de luz y ahí mismo hace la transmisión para toda la humanidad. El mensaje va a ser para las personas que estén ahí en ese lugar, en la Cana Sintra y obviamente para la humanidad el que logre grabarlo, el que quiere grabarlo puede grabar porque es un mensaje muy importante que ella va a dar para toda esta ciudad también. Y finalmente mañana viernes a las 9.15 el maestro periodista Daniel Muñoz dará su conferencia a nuestro pasado extraterrestre. Así es, de lo que hablaba y que es rico en evidencias. Vamos a ver mucho en la pantalla, es muy importante en este caso en la pantalla porque no solamente también Johan es muy hábil en eso, no es nada más una persona que habla como en el caso de Alma que claramente es una cuestión de canalización, también es muy gráfico, es muy entretenida porque es muy interactivo el trabajar con la pantalla en la cual estás viendo evidencias muy claras de los lugares en los cuales estuvimos haciendo investigación y de cómo ir atando cabos en cuanto a esa investigación para poder llegar a conclusiones que ya el día de hoy yo no he encontrado un solo elemento que pueda rebatir porque finalmente son 30 años de investigación y es lo que vamos a hablar, cuál es nuestro pasado y podríamos realmente ser hijos de las estrellas como decían los mayas o hijos del barro estrellado y también del cielo, yo creo en mucho que sí. Muy bien, pues mira Dino, nos estaba escuchando entre otras personas Lupita Quirarte que conoció a Marciso Genovese ella me dice que el título correcto es Yo he estado en Marte Yo he estado en Marte Yo he estado en Marte habría acabado con mucha parte de la civilización y que solamente había sobrevivido un niño con su abuelo y que pasaba el tiempo lo enseñó a vivir mejor la vida hasta que encontraron a una pareja para el niño enfrente de una isla y una historia hermosa del maestro Genovese que nos llevaba y nos relataba cómo probablemente la humanidad pudiese tener cambios No lo conozco ese libro La Nueva Aurora ¿Conoces a la hija de él? La hija de él la acabo de conocer hace unos meses ¿Me puedes dar el dato o cómo localizarla? Claro, tengo su teléfono Muy bien Bueno, pues ahí está El sábado también continúan las actividades El domingo también hay una especie como de viaje Tenemos una vigilia un campamento a Cañadas del Sol El año pasado hicimos en Octubre 1 y tuvimos 5 avistamientos Es bien interesante decirle a la gente que en este campamento de vigilia William Brolin que es un sky watcher que canaliza información con estas entidades Él pide señales a estas naves que se presentan en el cielo y lo curioso es que se las dan Jaime Tenemos las grabaciones Él pide que se le den la señal y las naves emiten ondas de sonido y ondas lumínicas Es bien interesante lo que él está logrando porque es de los primeros sky watchers en el mundo que logra eso O sea, esa es una de las evidencias para aquel que es incrédulo de que lo que está viendo en el cielo el prodigio es una comunicación inteligente con una entidad superior Bien, mañana viernes y el sábado si quieren más datos www.encuentroovni.com o bien en los teléfonos 664-439-5267 Directo si quieren marcame 439-5267 es directo es un teléfono que puede marcarlo directo o a la página que dice Jaime y puede encontrar toda la información háblenos también en nuestra oficina estamos ahí mañana mañana empezamos a las 4 como dice Jaime 3 y 4 de febrero Canacintra, Tijona ahí en esquinita del boulevard Díaz Ordaz Pero hay que llegar temprano porque no es tan grande el lugar No, hay que llegar temprano sí, la vez pasada lo hicimos ahí en el ICBC con gran éxito tuvimos que dejar a la gente fuera porque se quedó mucha gente afuera no cabía mucha gente en el ICBC entraban menos de 160 personas y había gente que se quedó afuera porque realmente lo que vamos a presentar es información de aquí de la ciudad también y vamos a tener la explicación del por qué y qué está sucediendo en la ciudad y unas fotografías inéditas como te decía de unos extraterrestres que se presentaron en La Rumorosa en el Rancho Cimarron y otras fotos por ahí que han aparecido en el Paseo 2000 en Casa Natura muchas fotografías que nos han mandado también de Rosarito de Tecate donde aparecen prodigios que siguen apareciendo a diario y a diario y una historia que les voy a presentar yo de una persona que fue producida en la ciudad y que tiene información de tecnología que le han otorgado a él Gracias entonces por la información y pues mucha suerte y y